Con motivo de las fiestas tradicionales, quiero hacer llegar mi saludo a los integrantes del Ejército Nacional. Llega a su fin un año más en el que hemos cumplido con todas las misiones asignadas en forma eficaz y eficiente, alcanzando cada vez que hemos actuado el reconocimiento unánime de la población. Fuimos celosos custodias de nuestras fronteras. Fuimos garantes del respeto al orden constitucional. Fuimos baluarte del Sistema Nacional de Emergencias, en las crecientes de junio, en los incendios de estos días, o en cualquier lugar y momento en los que fuimos convocados. Fuimos fieles ejecutores de la política exterior del Estado en los lugares más apartados del planeta, en donde hemos transformado a nuestra bandera en un símbolo de solidaridad y esperanza. Dimos el soporte logístico a nuestra base antártica. Formamos en nuestras filas a miles de nuevos ciudadanos y dimos oportunidades a muchos de ellos. Extendimos nuestra mano abierta a una sociedad que cada vez valora más a la fuerza de todos, la que está siempre presente. Es este el momento de mirar hacia el año que comienza y establecer objetivos a cumplir en lo personal, en lo familiar y en lo profesional. Es también el momento para reflexionar. Somos conscientes de que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en que a los obstáculos naturales que normalmente se presentan en el cumplimiento de la misión, debemos sumar la incomprensión de muchos y la mala fe de algunos que buscan afectar nuestro espíritu y la unidad de la institución. Pero también somos conscientes de que en ese espíritu militar, espíritu de cuerpo, espíritu de sacrificio y por sobre todas las cosas, en nuestra unidad, radica nuestra principal fortaleza. Tenemos bien claro que nuestra vocación, demostrada una y otra vez, es de servicio a la sociedad de la que provenimos y nuestro camino es el que nos marcara nuestro primer jefe. Continuaremos transitándolo y nada ni nadie nos apartarán de él. En estas fechas tenemos más presentes que nunca a nuestros camaradas que cumplen su misión en los lugares más apartados del mundo, en el desierto del Sinaí, en los hielos antárticos, en la selva congoleña y en otros lugares del planeta, dejando bien en alto el prestigio de nuestro ejército y de nuestra patria. Les deseo a todos y cada uno de los integrantes del Ejército Nacional una feliz Navidad y que tengan presente, creyentes y no creyentes, el verdadero significado de esta fiesta, el recuerdo de aquel que vino al mundo con un mensaje de paz y cuya muerte en la cruz marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Que estos días sean propicios para fortalecer los lazos familiares y de amistad con quienes constituyen nuestro principal soporte en la vida. Que la esperanza de un mañana mejor nos dé las fuerzas necesarias para superar los obstáculos que día a día se nos presentan. Que el 2018 sea un gran año para todos en el que veamos cumplirse nuestros más caros anhelos. Felice fiesta. Felicidades. Gracias por ver el video.